Bueno, este era el famoso motor diésel que yo le iba a grabar el video para mis alumnos. En el curso mecánica doy cuatro tiempos, baja silingada, porque ellos querían saber cómo era un motor diésel. Yo justo estoy trabajando en un motor así que voy a empezar a hacer el despiece y le había dicho que le iba a pasar cómo se hacía el despiece. Y para que conozcan lo que es el motor diésel, ¿no? Este es el motor diésel que ustedes vieron, este es el volante. Nosotros un motor de dos tiempos, combustión interna, más tero. ¿Qué es lo que tenemos? Un magneto. Bueno, como en este caso no tenemos un sistema de inducción, esta es una bujía, pero es una bujía de precalentamiento que entra en admisión. Cuando nosotros le damos arranque, esta bujía se enciende a 8 o 9 segundos y lo que consigue es que entre el aire caliente y que encienda más rápido. O sea que es una bujía de precalentamiento, no es una bujía de inducción. El volante de inercia es volante de inercia, con aleta de turbulencia, con corona de arranque. ¿Por qué con corona de arranque? Porque este motor lleva un burro de arranque que va instalado de esta manera y es el que impulsa al sistema de arranque. Aparte de tener el arranque eléctrico, también tiene un arranque manual por soga, que por lo general se utiliza cuando es un arranque manual por soga, que es auxiliar. Es este el arranque manual por soga. Pero esto es auxiliar, es para que cuando nos lo quedemos sin batería podamos arrancar. Por lo general, esto funciona con el arranque eléctrico. Acá tenemos la admisión, donde está instalada la bujía de precalentamiento. Acá tenemos el inyector, que es el encargado de pulverizar el combustible dentro de la cámara de compresión, donde se realiza la combustión. Yo, como les comentaba a los alumnos, que esta tapa, que es lo que tiene diferente a un motor nastero, es que esta tapa no tiene bujía de inducción. No tenemos un carburador, sino tenemos solamente aspiración directa. Este es el inyector, que es el que recibe la alimentación de la bomba del cuerpo de inyección, que en este caso vendría a ser el cuerpo de inyección. Este mecanismo es el cuerpo de inyección, que es el que recibe el combustible por gravedad, porque el tanque de combustible va acá arriba, y lo envía con una cierta presión hacia el inyector. El inyector es el encargado de pulverizar el combustible dentro de la cámara de combustión. ¿Qué tenemos de particular en esto? Esto tenemos una válvula descompresora, que es la encargada de alivianar el arranque a la hora de arrancar el motor. Esta válvula descompresora se activa de esta manera, y lo que hace es aliviar el motor para que no sufra el arranque en frío. Tenemos la admisión, el escape es similar al motor de combustión común y corriente no estero, salida de escape, y en el escape tenemos un escape exocto, mople y resonador. Esto va instalado de esta manera, y ahí está el escape, escape, y admisión. Vamos a sacar el escape, vamos a sacar la admisión. Y la admisión es simplemente una entrada de aire, que es por aspirado. Vamos a sacar lo que es tapa de válvula. Esta tapa de válvula, obviamente que lo tiene tornillo. Sacamos la tapa de válvula. Acá tenemos el eje de balancín, el porta-balancín, que vendría a ser esto. Y motor OHV, se comunica por varilla. Y volcadores a la válvula. Retiramos el caño de inyección, que viene del cuerpo de inyección hacia el inyector. Retiramos el inyector. Este es el inyector, es el que inyecta y polveriza el combustible dentro de la cámara de combustión. Levantamos la tapa. Esta es la famosa culata, y ustedes si ven, aprecian, la culata es... ...plana. Nada de cámara de combustión. Como los motores de dos tiempos, o los motores de cuatro tiempos. A esto quería llegar. ¿Dónde tenemos la cámara de combustión en este motor? Si lo pueden apreciar acá. Voy a ver si lo puedo... Acá tenemos la cámara de combustión, que se va a ver de esta forma. La convexidad, o el pozo, o la taza, está siempre para el lado del pistón. Y si nosotros tenemos una cámara de combustión en el pistón, ¿qué es lo que tiene cámara de combustión? Movimiento, ¿no? Está diseñada... ...este orificio en esta tapa. Si lo vamos a ver así. Tiene un diseño... ...que al caer el combustible y ser inyectado en el medio, hace turbulencia y permite que... ...cuando hace la combustión, hace la explosión y hace la expansión. O sea, empuja el pistón hacia abajo. Es similar al motor de cuatro tiempos, simplemente que esto labura por inyección, no labura por combustión. El motor de combustión interna, si bien hace combustión interna, porque al mezclarse el combustible con el aire y al comprimirlo, hace una cierta clase de explosión. Pero en realidad esto trabaja por inyección. ¿Se ve bien? La cámara de combustión, lo que hace, tiene movimiento. Bueno. Este es el famoso motor diésel de un cilindro. Como ya dijimos, el cuerpo de inyección. Yo voy a explicar unos detalles más del cuerpo de inyección cuando tenga desarmado todo, porque... ...porque adentro voy a enseñar lo que es el mecanismo, la sincronización de cada engranaje. Cuando funciona el engranaje cigüeñal, el árbol de leva. Y la leva, que es la que le da la presión al cuerpo de inyección para que inyecte el combustible. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es hacer el despiezo completo. Bueno, hasta acá llegó el video. Era lo que quería que vean, porque yo le había hablado a mis alumnos que... ...la cámara de combustión en este motor es dentro del pistón. ...porque la culata, ustedes ven, que es plana. Y estas pálvulas tienen un porcentaje de 99, un 99% de eficacia. ¿Por qué? Porque son rectas, no son ni a 35, ni a 45, ni a 75, son rectas. El fusible de este motor, cuando instalamos este motor, en el caso de que se pase de vuelta, el fusible del motor son las varillas. Estas varillas, cuando tienen una contra explosión o algo que no funciona, lo primero que hacen es, sufren esta varilla por eso porque son huecas. ¿Verdad? Así que bueno, hasta acá llegó el video. Espero que les haya gustado. Lo voy a subir a mi canal y se lo voy a enviar a ustedes. Y bueno, cuando lo terminemos de ensamblar, voy a filmar, hacer el video de cómo se desarmó, de cómo poner a punto, de cómo sincronizar los engranajes, de cómo funciona el sistema de lubricación y cómo funciona el sistema de... tiene un sistema de cucharita adentro, que funciona por... muchos trabajan por un centrífugo y otros trabajan con un mecanismo. Bueno, creo que esto tiene una bomba de aceite y trabaja con un mecanismo que va acoplado al árbol de leva. Pero bueno, lo vamos a ver cuando hagamos el despece completo. Hasta acá era lo que quería mostrar. Espero que les haya gustado el video. Y bueno, lo que les guste, compártelo porque esto después lo vamos a armar, lo vamos a poner en marcha. Y de esto van a ver cómo se pone en marcha un motor y qué simplicidad tiene un motor diésel. Y muchas personas por ahí dicen, no, diésel no, porque diésel es medio complicado. En realidad no es complicado. Lo complicado es saber que cada cosa va a su lugar y saber que esto no es combustión. Si es combustión, pero es por inyección. No tenemos combustión a explosión. Si la generada explosión es por la mezcla combustible y aire y la presión que ejerce en la cámara de combustión, pero no es por inducción. Eso sería. Bueno.